Bienvenido al máster en Frameworks para JavaScript. Aprende desarrollo web con los mejores frameworks para JavaScript, como Angular, React y Vue.js. Hola, soy Víctor Robles, trabajo como desarrollador web e instructor en esta plataforma y en este curso te voy a enseñar a trabajar con los frameworks más populares para JavaScript, como es el caso de Angular, como es el caso de React y como es el caso de Vue. Para que cuando termines este máster seas capaz de desarrollar aplicaciones con cada uno de estos frameworks y así puedas aumentar muchísimo tus posibilidades laborales. ¿Qué aprenderás en el máster? Bueno, pues en el máster aprenderemos muchísimas cosas. Una de las cosas que haremos en este curso es maquetación web con HTML5 y CSS3. Maquetaremos varios proyectos web. Otra cosa que aprenderemos también será Responsive Web Design, ¿de acuerdo? Que es cómo adaptar una web a cualquier tipo de pantalla y a cualquier dispositivo móvil. También estaremos trabajando con JavaScript moderno. No solamente trabajaremos con JavaScript puro en ciertas partes del curso, sino que además todas las prácticas que haremos dentro de los diferentes frameworks de desarrollo serán hechas con JavaScript moderno. También estaremos trabajando con MongoDB, veremos lo más fundamental de Mongo y además estaremos trabajando con Node.js para construir un backend y un API RESTful que se conecte a Mongo y así desarrollar un backend con JavaScript. Con lo cual no solamente veremos frontend, sino que también veremos un poco de backend construyendo un backend completo con estas dos tecnologías. Bien, además de todo esto, lo importante del curso son los frameworks para JavaScript que iremos aprendiendo poco a poco y paso a paso y completamente desde cero. El primer framework que aprenderemos será Angular. Angular es uno de los frameworks más potentes, con más salida laboral actualmente y uno de los frameworks más interesantes, impulsado por Google. Increíble lo que se puede hacer con Angular, pues lo aprenderemos totalmente desde cero y paso a paso haciendo prácticas y ejercicios. Además, no solamente aprenderemos Angular, sino que después de aprender Angular, aprenderemos React. ¿De acuerdo? Podremos ver una comparativa entre los dos frameworks y aprenderemos también a desarrollar aplicaciones web, SPA, reactiva y asíncrona con el servidor, también con React. Y no solo nos conformaremos con aprender React también, que es otro de los frameworks más potentes a nivel laboral dentro del área de JavaScript, sino que también aprenderemos VueJS o VueJS, como quieras llamarlo, que es uno de los frameworks también más potentes y más punteros que ha aparecido en la escena de JavaScript. Entonces, en este curso también me encargaré de enseñártelo desde cero, paso a paso y viendo todas las funcionalidades más importantes. Además, con estos tres frameworks, tanto con Angular como con React y como con Vue, haremos un proyecto completo y haremos muchas prácticas de desarrollo, aprendiendo y dominando todo lo más importante de estos tres frameworks. Además, también utilizaremos dentro de cada uno de ellos librerías y módulos para estos frameworks, ¿de acuerdo? Y en suma, aprenderemos desarrollo web front-end moderno con las últimas tecnologías de JavaScript, con las tecnologías que más está solicitando el mercado laboral y con unas tecnologías que nos van a permitir desarrollar un tipo de aplicación súper moderno, súper escalable, súper interesante, muy intuitivo y muy interactivo con el usuario. Con lo cual, el contenido de este curso es brutal, es súper, súper potente. Te lo recomiendo muchísimo y te invito a que te apuntes al curso porque realmente te ayudará un montón. Pero puede que te estés preguntando, ¿cómo aprenderemos tanto dentro de un solo curso? Pues bueno, porque este realmente no es un curso normal. Estás ante un máster que cuenta con decenas de horas de contenido. Además, es un curso 100% práctico y paso a paso. Desde el minuto cero nos ponemos manos a la obra con el código y además, dentro del curso veremos varios proyectos completos, ¿de acuerdo? Veremos cómo hacer un backend con Node, veremos cómo hacer un proyecto con Angular, veremos cómo hacer un proyecto con React y veremos cómo hacer un proyecto con Vue. Además de todo esto, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta en un curso de este tipo es que el orden sea lógico y progresivo. Y a esto siempre le pongo especial cuidado y que te permita interiorizar todos los conocimientos de la mejor manera posible y así aprender todo mucho más fácilmente. Y además de todo esto, tendrás soporte y ayuda a los estudiantes. Es decir, que si te quedas atascado en cualquier parte del curso, te surge cualquier duda o cualquier pregunta, vas a poder preguntármela dentro del panel de preguntas y respuestas que hay dentro del curso y yo te voy a estar ayudando rapidísimo para que cumples todos tus objetivos con el curso, aprendas las tecnologías. Esto le da un valor añadido muy interesante al curso, por lo cual te recomendaría que te apuntaras porque sin duda te va a ayudar mucho. También puede que te preguntes, ¿es necesario tener conocimientos previos para entrar a este curso? Pues realmente no muchos. Para aprovechar 100% el contenido del curso, te recomendaría saber un poquito de HTML, CSS y JavaScript. Simplemente teniendo la base de estos tres lenguajes, interiorizará mucho mejor todo el contenido, pero realmente tampoco es 100% obligatorio. Entonces te recomiendo muchísimo que te apuntes a este máster en Frameworks para JavaScript, o sea, realmente te va a ayudar un montón. Es el tipo de curso que yo necesitaba cuando empecé a aprender este tipo de tecnología y en este curso yo te brindo todos estos conocimientos de la manera que a mí me hubiera gustado recibirla, de una manera mucho más masticada, más sencilla, más paso a paso y te ayudará muchísimo a comprender y a desarrollar aplicaciones con Angular, Vue y React. Además, realmente el precio es bestialmente bajo. El precio lo hemos puesto muy, muy, muy bajo para que todo el mundo pueda apuntarse y para que todo el mundo pueda aprender este tipo de tecnologías. Son tecnologías modernas y muy demandadas, lo cual va a hacer que puedas conseguir más proyectos si trabajas como programador freelance o puedas conseguir empleo de una manera mucho más fácil. Además, es un curso súper completo, es decir, tiene infinidad de contenido dentro, muchísimas horas de contenido. Además, este máster es único, no existe nada igual en Internet. Y lo más importante de todo es que multiplicará tus oportunidades laborales de conseguir trabajo como desarrollador web o conseguir proyectos freelance como desarrollador. Así que no te lo pienses más, apúntate ya al máster. Además, justo ahora está rebajado, tiene un descuento especial de lanzamiento que no va a durar muchos días, con lo cual aprovecha el momento y apúntate ya. Y será para mí un placer tenerte como alumno y poder enseñarte Angular, React y Vue.js dentro de este máster. Nos vemos en la próxima clase del curso.